Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gua bari Guadalupe 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 Fue dimbo, 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 dimbo Hueco te peña a casa 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 Apari voy mi mamá, no contigo a musa Voy mi mamá, a ti quererte pa' musa Ven achar a pamosa, que no leo pa' musa Asemle, ven achar a pamosa Hey, vamosa, zen otro pa' musa Ven a ti quererte pa' musa, de boquia pa' musa Hey, hey, vamosa, ven achar a pamosa Yo a ti quererte pa' musa, aseen gale Vena ya vamos ya, me lo lea vamos ya, ya vamos ya, vamos a él, como te podemos. Sos otro maldito. Hacenguele, 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 Hacenguele. Hacenguele, 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 H ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!